15B, B2607, Mercedes-Benz, C350, módulo 2012, color negro. Generalmente presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, alma, fasio, faros, suspensión, salpicadera, cristal para brisas con daño. Marco radiador con daño, alma, continuamos con costado lateral izquierdo, daño en puertas, cristales con daño, dos puertas, lienzo trasero presenta daño en hojalá telepintura, daño en todo lo que es el lienzo, daño en quemacocos, trasero bien independiente delante del trasero aparentemente. Aquí está el medallón, fascia trasera con daño, calavera, ambas calaveras con daño, fascia y lienzo con daño. Presenta daño en puerta cajuela, lienzo con daño, daño en rines, cortenas activadas, puertas delantera, puertas derechas con daño, puertas derechas, con daño en poste, volante y tablero aparentemente no se activaron, bolsas de aire, transmisión automática exterior original de agencia, estiéndolas en pie, activación en asientos, trasero se cree, delantero, cortenas del lado derecho, activadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!